Mezcla canela y jengibre en polvo con tu acondicionador y te aseguro que tu cabello jamás será el mismo y para preparar esta maravillosa mezcla utilizaremos una cucharadita de canela que nos ayudará directamente con el crecimiento de nuestro cabello y el fortalecimiento del mismo estaremos utilizando también una cucharadita de laurel en polvo que también será beneficioso para lo que es el tratamiento de nuestro cabello y por supuesto el jengibre en polvo que acelerará el crecimiento de nuestro cabello por eso estamos utilizando esta maravilla y por supuesto también estaremos utilizando algo para hidratarlo y que mejor que la miel pura de abeja en un recipiente como este vamos a verter todos los ingredientes para mezclarlos esto para que no haya grumos a la hora de preparar nuestra receta me gustaría saber aquí en los comentarios con cual de estos ingredientes has preparado algún truco capilar déjame saber los resultados que has tenido y por supuesto coméntame de qué país estás mirando estos maravillosos vídeos es hora de mezclar vamos a mezclar bastante bien para que a la hora de aplicar en nuestro cabello esté totalmente compactado y así la mezcla pueda ser mucho más útil vamos a mezclar muy bien y ahora vamos a agregar una cucharada de miel pura de abeja que hidratará nuestro cabello a profundidad para continuar vamos a poner lo que serán 5 cucharadas de acondicionador el que más te guste el que tengas en casa 5 cucharadas de tu acondicionador favorito para este tratamiento para el crecimiento y el fortalecimiento del pelo vamos a mezclar muy bien estos ingredientes para conseguir la consistencia perfecta que nos ayudará con el crecimiento y el fortalecimiento de nuestro cabello si tienes el pelo corto pues este vídeo es para ti y debes de hacer esta maravillosa mezcla bastante sencilla porque la hicimos con los ingredientes ya en polvo así que es muy sencillo de hacer y puedes hacerla cada vez que vayas a lavar tu pelo aplicando con tu pelo seco unos minutos antes por lo menos 20 minutos antes de lavar tu pelo como de costumbres haz esto y verás como tu pelo de hoy en adelante va a crecer como nunca